Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hacer este neceser, el neceser más fácil del mundo, lo hemos bautizado. Para ello vamos a utilizar este plástico tan bonito, no sé si lo apreciáis bien, de estrellitas, purpurina, de Baitricia Taller, ¿vale? Os la dejaremos abajo etiquetada, aunque seguro que ya la conocéis. Para la parte de arriba yo he usado tela impermeable, pero podéis usar cualquier tipo de tela, ¿vale? Este tipo de neceser nos viene ahora perfecto para ir a la piscina, a la playa, que si vamos a dar un paseito por la orilla, pues nos metemos el móvil y las llaves y no se nos va a mojar. Entonces, bueno, es un neceser que tiene muchas posibilidades también, ¿vale? Como ya veréis más adelante, pues bueno, lo podemos hacer o plano o poniéndole, dándole un fondo. Así que nada, sin más, pues empezamos. Venga, pues empezamos. Necesitamos dos piezas de plástico, en este caso van a ser de 20 por 15, ¿vale? Pero podéis hacerlo de la medida que vosotros queráis. Necesitaremos también dos piezas para la parte de arriba, dos telas, de 20 por 8. Yo en este caso voy a usar tela impermeable, ¿vale? Entonces no la voy a entretelar ni nada. Si vais a usar un popelin, por ejemplo, entretelarlo para que le dé más cuerpo, ¿vale? Necesitaremos también una pieza de unos 4 por 30 centímetros para hacerle el asa y una cremallera, pues de la medida que hayáis cortado la tela. En este caso es de 20 centímetros, bueno, un pelín más de 20 centímetros, ¿vale? Vamos a empezar con la tira de 30 por 4, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es doblarla a la mitad, ¿vale? La tenemos así dobladita, abrimos y ahora doblamos de las dos partes exteriores hacia adentro, ¿vale? Donde tenemos el primer doblez, como si fuésemos a hacer un bies. Vale, lo preparamos todo, lo doblamos bien y nos vamos a la máquina y vamos a hacerle una puntada todo a lo largo. La tenemos cosida, ¿vale? Y la reservamos. Y vamos a empezar a montar el neceser más fácil del mundo. Ya veréis, no tiene nada. Cogemos el plástico. Una de las piezas de arriba y enfrentamos derecho con derecho. Le vamos a poner pinzas, ¿vale? Porque no es el plástico, pero bueno, para que no se nos estrope mucho. Le ponemos unas pinzas. Y nos vamos a ir a la máquina y vamos a coser por aquí arriba. Lo vamos a hacer con una puntada del 3, 3,5, ¿vale? Vale, le hemos dado la puntada por aquí y ahora vamos a abrir, ¿vale? Que nos quede el doblez este para arriba, ¿vale? Lo marco, yo en este caso lo marco porque eso al ser la tela impermeable me quedaría marcadito. Lo marco y vamos a la máquina y vamos a darle una puntada de asentamiento todo por aquí. Ya le hemos dado la puntada por aquí y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra pieza. Derecho con derecho. Cosemos por aquí. Y después le damos la puntada de asentamiento. Ya tenemos las dos piezas cosidas, ¿vale? Ahora pasamos a poner la cremallera. Entonces cogemos una de estas piezas y enfrentamos derecho de la cremallera con derecho de la pieza. Yo ya he cambiado el pinza de telas, tengo puesto el de cremallera, así que ahora vamos y cosemos. La tenemos cosida y ahora pues como siempre abrimos, planamos la costura un poquito y le vamos a dar una puntada de asentamiento. Ya le hemos dado la puntada de asentamiento y ahora cogemos la otra pieza y enfrentamos derecho con derecho. Mirad aquí bien las uniones, ¿vale? Para que nos quede bien pulido, que nos coincidan bien. Y lo dicho, vamos a la máquina y cosemos por arriba. Punta de asentamiento dada, la cremallera, ya le he puesto el carro, ¿vale? Y ahora vamos a coger la tira que teníamos hecha de antes, la vamos a doblar por la mitad y la vamos a enganchar aquí al borde, donde la unión entre el plástico y la tela que hayáis puesto. Le vamos a dar una puntadita aquí a la máquina para que no se nos mueva. Vale, lo tenemos. Abrimos la cremallera, porque por aquí será por donde le demos la vuelta a la pieza, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es cerrar. O sea, enfrentamos los derechos, que las uniones nos cuadren bien, ¿vale? Ponemos pinzas y nos vamos a ir a la máquina y vamos a coser desde arriba hasta la otra punta. Si no os decimos nada, es a pie de prensatelas, ¿vale? Lo tenemos cosido y ahora vamos a cortar aquí esquina y esquina. Nosotros lo hemos hecho plano, ¿vale? Pero si os apetece darle un fondo, este es el momento. O sea, abriríais aquí la pieza, le daríais el fondo que vosotras quisiéseis, ¿vale? Juntaríais una con otra y coseríais. Lo que os digo, nosotras en este caso lo hacemos plano, pero esto ya a vuestra elección. Aquí lo que vamos a hacer ahora es con mucha paciencia darle la vuelta. Bueno, me ha costado un poquillo darle la vuelta porque cuesta un poco con este plástico, pero lo hemos conseguido. Aquí está. Este es mi neceser, el más fácil del mundo. Yo tenía este otro hecho. Va conjunto. También con tela impermeable y con el plástico de Baitricia. Como veis, este es un pelín más grande. ¿Vale? Es lo que os decía al principio, que podéis hacerlo de la medida que os cuadre. Así que nada. Bueno, lo que os decimos siempre. Mil gracias por estar ahí. Si lo vais a hacer, etiquetarnos para que podamos ver vuestros trabajos. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.